Avanzan los arreglos programados para la pileta y el polideportivo municipal. Nahuel Laportilla, secretario de Deportes y Recreación de la Comuna, nos pone al tanto de las novedades en esta materia. Bueno, quería hablarles un poquito que ya vamos a comenzar con la obra del gimnasio del polideportivo. El objetivo es un poco reestructurarlo y volver a tenerlos en condiciones en reparación. Lo que vamos a hacer ahora es van a sacar el revoque de toda la parte exterior del gimnasio y se va a poner un revoque nuevo, más resistente y que no deje pasar la humedad. Este va a ser uno de los primeros 3-4 pasos que va a realizar el municipio en arreglos de este gimnasio que hace muchísimos años que se está trabajando y el objetivo principal es arreglar la parte de afuera para después comenzar con los servicios de la parte de adentro. Con respecto a los vestuarios de la pileta cubierta, cuando la pileta se comenzó su obra se anexaron a lo que era el vestuario de la cancha de fútbol que existía en el polideportivo. Lo que hicimos ahora nosotros en su momento se hicieron los vestuarios nuevos en lo que es el gimnasio del polideportivo y una vez que se terminaron se anexaron el vestuario de fútbol a la pileta cubierta. La siguiente etapa era una vez que nosotros veíamos que había algún problema con los caños viejos de la parte vieja de los vestuarios, este lo íbamos a arreglar. Entonces empezamos con esta primera etapa que es la del baño de varones y la siguiente va a ser, la siguiente etapa más ahora en diciembre, el baño de mujeres, con el objetivo de lo vamos haciendo en etapas para no cortar las actividades que allí se realizan. Gracias.